Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta de la Garnacha, yo soy Lalo Villar y el día de hoy muchachos, como es un día muy especial para muchos, muchos garnacheritos que están ahorita jugando con sus juguetes, el día de hoy se parte la rosca de reyes así que lo que vamos a hacer en este video, vamos a ver cómo se realiza, cómo se prepara una rosca de reyes que de verdad tienen que probar en algún momento para la preparación de esta rosca de reyes venimos hasta acá hasta Nesa, casualmente seguimos acá y miren lo que pasa es que yo conocí a unos chavos que tienen una pastelería que se llama Oficio, entonces ellos nos llevaron de hecho justo lo vimos en el video de Pan de Muerto, no tienen un lugar físico pero tienen un pequeño taller aquí en Nesa, entonces venimos hasta su taller para ver cómo se prepara una rosca de reyes, la verdad está buenísima lamentablemente como les digo no tienen un espacio físico pero se pueden hacer pedidos en línea, les pueden llevar sus roscas si son aquí de la Ciudad de México vean porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón allí encuentras todo lo que tú quieres, la ruta de la garnacha es la página que prefieres hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar pero descubrí que no sabía de alguno donde poder y quien nos va a enseñar todo el proceso de la rosca de reyes es Marlon Castillo que él es pastelero, tiene varios años de experiencia y hace 6 años fundó Oficio él va a ser el bueno de toda esta travesía así es, ojalá les guste y se animen a hacerla también el pan es un brioche, lo que lleva el brioche es una masa muy enriquecida con huevo mucha mantequilla, que yo les recomiendo que sea muy buena mantequilla para que demos, es hace una vez al año, entonces tratemos de dar un gusto muy rico esto es para decoración, huevo, sal, azúcar, mucha ralladura de naranja y si quieres poner un poquito de esencia de vainilla y de mantequilla se vale también normalmente el brioche te indica que agregues primero los secos, después los líquidos y hasta el día que se incorpora todo, hasta el último, agregas la mantequilla en forma pomada queda muy bien también la rosca pero para la parte de decoración, creemos que como queda muy esponjosa se sume un poquito esa parte entonces lo que optamos nosotros es agregamos todo junto y ponemos a amasar los ingredientes oye, por lo que veo, si, la rosca es, o sea, adiós dieta, ¿no? sí, la verdad, o sea, no es como, o sea, esa gente que se engaña diciendo no, es que yo compré una rosca que es light perdón, perdón por mostrar la realidad de lo que estamos comprando pues hacemos realmente de todo, o sea, nos apasiona mucho la parte dulce la panadería, no soy como tal panadero, pero nos encanta hacer un buen pan entonces nuestro fuerte es la pastelería pero tratamos de hacer un buen pan desde que estudié trataba yo siempre de, pues, de tratar de hacer prácticas en un buen lugar que valiera la pena todo el esfuerzo que uno pone como practicante y bueno, ya después laburando me empecé a meter a la parte dulce estuve con, bueno, uno de los chefs de chocolateros José Ramón Castillo que fue, estuve con él casi siete años como su chef y fui un año con mi maestro que realmente lo admiro muchísimo se llama Paco Torreblanca él es el pasteleró real, para muchos es el mejor pasteleró del mundo estuve un año allá y nos dejó algo claro que lo ideal y lo mejor que podamos hacer nosotros realmente pues es regresar a nuestro país y tratar de dejar en nuestro país lo mejor que se pueda o sea, dejar, poner en México muy en alto si hacemos una pastelería tradicional podríamos ir con toques franceses pero muy a nuestra forma sin nunca dejar a un lado de México que es algo importante igual en la parte del pan ¿cuánta harina era aquí? son tres kilos de harina tres kilos de harina ¿cómo cuántas roscas salen de aquí? medianas, que son las de 800, 700 gramos te salen 10 10 medianas muy bien grandes te saldrán dos grandes y como dos medianas ok familiares por el de la charola perfecto aquí lo que tenemos que hacer es igual hacemos esos pliegues para dar un poquito más de fuerza a la masa y empieza a llenarse un poquito de oxigenarse por eso es que se inflan esas vejiguitas de la masa vamos a pasarla a la fermentación tiramos un poquito de harina quitamos el exceso y horda se va una hora más o menos a fermentar una hora después entonces aquí vamos a desgasificar un poquito para que no todo al 100% porque lo que no queremos es perder todo lo que ya ganamos que fue que las levaduras empiezan a alimentarse del azúcar y empiece a crecer empieza a gasificar esto pero si hay que desgasificar un poquito para que no nos gane en el proceso del formado nosotros tenemos una forma peculiar para formar lo que es la rosca muchos compañeros panaderos lo que hacen es estirar con rodillo ponen relleno y van enrollando hasta tener como una salchicha por así decirlo hacen el cierre estiran juntan y pegan el pliegue nada más nosotros lo que hacemos para que nos quede un poquito más la forma de rosca de roscón es hacemos esto perforamos por la mitad con nuestro puño y va teniendo más forma de rosca es la forma que nosotros bueno aquí en oficio la hacemos pero bueno cualquiera la forma que a ustedes les acomode va bien aquí empezamos a estirar nuestra rosca vamos a darle un poquito más de forma entonces después de ya forma de aquí viene una una última fermentación que es donde ya crece la masa vamos a empezar la pintamos con huevo ponemos hacemos un crumble con una galletita de almendras hacemos aparte la costrita se hace con mantequilla lleva azúcar glas y harina todo en las mismas proporciones que es la parte que más le gusta a la gente oye y la duda de los cincuenta mil es es el mismo o sea se le pone a la concha lo mismo lo mismo que las conchas que la si verdad si es lo mismo perfecto que eso básicamente le da brillo si le da brillo y aquí cuando barnizamos tiene que ser muy delicado para no no ponchar la rosca se pierda todo lo que ganamos en fermentación este ya va para el horno y ahí la aguantamos hasta que tengamos que un promedio 15-20 minutos saldrá del horno y ya empezamos a decorar tratamos de hacer una cartera de clientes que la gente conozca nuestro producto que la gente se enamore de lo que hacemos realmente que en cada producto en cada pan en cada pastel ponemos todo el cariño los mejores ingredientes de que siempre vaya fresco si te venden un pastel tiene que ser un pastel del día yo siempre he dicho que el postre o te arregla una muy mala comida te llega el postre y te salvó la comida o te destroza una muy buena comida que puede ser que todo estuvo rico pero si el postre no fue bueno se arruinó todo uy se ve bien buena que por cierto justo como lo dijo mi hermano en el video pasado ¿cuál te gustó más? son falsos estas son las joyas de la corona el ate las frutas por eso que tienen estos colores miren y que aquí le ponemos ate higo y cereza yo les pedí que se hiciéramos esta rosquita mitad tradicional mitad rellena de vainilla como les dije se me andojo cañón y estoy seguro que alguien en mi casa va a ser muy feliz probando estas dos versiones esta es la bueno vamos apenas a decorar la que es crema de chocolate y una crema de avellanas con un crujiente y todos los de ferrero rocher en la parte de mi muy bien esta digamos que es la mediana esta es la mediana la mediana esta es la grande la familia exactamente ok esta en oficio ¿cuál es el precio de la individual? de la individual sin relleno cuesta 40 pesos la medianita 280 pesos y la grande 380 sin relleno sin relleno sin relleno yo les recomiendo la repose en unos 15 20 minutos quizá la media hora para que se enfree bien toda la rosca la puedan abrir bien y rellenar y pues ya ya está lista tenemos una de ferrero rocher con crema pastedera de chocolate es un 70% cacao es un semi amargo muy rico desde el estado de Chiapas hay que consumir chocolate mexicano se los recomiendo mucho tenemos muy buen cacao y la otra crema diplomática de vainilla con vaina natural de papá y a mí lo que estábamos haciendo todo esto a mí me dieron una rosca y ya no me la pude comer porque ya dije ya es demasiado es que está bien buena está rellena de crema de vainilla hijo no se las quiero antojar porque si es una joyita esta rosca y miren muchachos estas van a ser las roscas que justo voy a llevar en esos momentos para la convivencia nos vemos muchachos vamos a ver temporada vámonos ya nos vamos a pan ahorita venimos vamos a partir la rosca híjole Miguelito no te voy a poder acompañar ahora pero que crees me saludas a todos no y si sale muñequito les dices que hagan tamales y acá los espero tenemos los tamales y me traen los tamales acá y acá acá hacemos el festín del día 2 que les parece además además me guardan un pedazo no si te traigo un pedacito ya sabes que soy bien panadero eso sí ahí me saludas a Lalo Villar lo has apropuesto tenemos la tradición de partir la rosca de reyes y compartir como siempre lo he dicho la rosca y la comida siempre es bonito compartirlo con las personas y pues bueno a lo largo de 5 años pues que mejor compartirlo con gente que ha estado en todo este proceso y que han sido como parte de una familia y parte de la gente que le guste como el contenido y que de pronto también aceptó a Migue y que ahora está con mi papá también ahí en el chisme y como él dice y toda la cosa y pues ha sido divertido ha sido divertido todo este proceso y pues siempre es bonito compartirlo con la gente pero todo tiene ciertas cierta ¿cómo se dice? ¿cómo es el imá de Spiderman? con un gran poder conviene una gran responsabilidad exacto hay responsabilidad ante todo esto muchachos y es que bueno para empezar las roscas de reyes son de las más deliciosas que yo he probado se hacen en oficio casualmente es de Ciudad Mesa también el cuate este ya trabajó trabajó con José Ramón Castillo el del chocolate y trabajó también en España con uno de los mejores pasteleros a nivel mundial se fue un año a trabajar gratis allá para aprender toda la cosa y después se vino para acá entonces para empezar la rosca es una cosa deliciosa que van a probar hay de Ferrero Rocher y hay de crema de vainilla que es no manches o sea mi papá que es así de ay no me gusta y decía ay esta bueno si le gustó y esa es la bonita cosa pero la responsabilidad es que quien le toque el muñeco como cada año también tenemos una cosa que se llama tamalero del amor entonces la responsabilidad que cada uno de ustedes tiene es que quien le toque el muñeco tiene que grabar un video diciendo hola yo soy su nombre y yo soy tamalero del amor y va a regalar tamales a la gente que ustedes quieran quien ustedes quieran esa es una la responsabilidad porque digo a quien ustedes quieran porque en estos momentos vivimos un momento donde si le das a alguien la gente se queja porque a esa gente si le das a esa gente la gente se queja porque a esa gente y así no o sea el chiste es que no quedas bien con nadie entonces ustedes pueden regalárselo a sus vecinos a su familia al de la tienda a los policías a los niños de la calle a gente a gente que vive en la calle a quien ustedes consideren que ustedes quieren de corazón regalarle un tamal porque yo siempre he creído y también siempre lo he dicho que muchas veces la comida forma un gran lazo con la gente en donde hay gente que te va a regalar una peda ¿no? y va a ser tu compa pero quien te invita a tu casa se vuelve tu hermano entonces todos tenemos alguna vez nos ha ido mal en la vida alguna vez y pues la neta un tamal si te saca una sonrisa o sea si lo ves así de ah chido no no man te rifaste entonces justo queremos eso ¿no? formar y siempre lo hemos hecho de sacar una sonrisa a través de un tamal entonces ustedes tienen esa bonita responsabilidad de regalárselo de corazón a quien ustedes y pues nada basta de formalidades vamos a comer ¿ya? ¿yo no he desayunado? ¿alguien ya desayunó? no bien perfecto vamos a comer hay un problema no trajimos cuchillo no trajimos cuchillo ¿alguien trae cuchillo? ¿algún cuchillo por ahí? ¿algún cuchillo por ahí? si es cierto primero al chico fertilidad a sus dos muñecas acá está el otro por no querer invitar a sus papás que no lo niegue aquí está aquí está otro vámonos aquí está otro muñeco ya otra vez ¿todas? 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 ¿no? perfecto ¿no? intocable señor ¿no? ¿cuál fue la de esta...? ¿la de Ferrero? tradicional fue la que ganó en esta competencia tradicional tradicional la tradicional vamos a hacer la foto oficial de todos los ganadores en esta conveniencia de los reyes un pequeño bebé ¿cómo se llama este bebé señora? Lucía Chareni ¡ay Lucía! qué bonita está Lucía como la abuela ¿no? 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 pero mira casi que cortas el señor a ver yo no fui se me fue la cámara nos vemos despídense todos adiós 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 hasta luego bye nos vemos hasta luego hasta luego yo soy Miguel Blocks adiós bye 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 porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón allí encuentras todo lo que tú quieres la ruta de la garnacha es la página que prefieres hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar pero descubrí que no sabía de alguno donde poder buscar mi desayuno y comencé a buscar de lugar en lugar dando tumbos por toda la ciudad